A medida que los siete muchachos continúan obteniendo números increíbles en todas las plataformas de transmisión con cada lanzamiento, echemos un vistazo a cuánto ha ganado cada una de sus nuevas canciones este año solo de Spotify. En 2022, BTS lanzó cuatro nuevas canciones como grupo, mientras que Jung, Skook interpretó una canción con Charlie Puth. Y J. Flynn lanzó diez nuevas canciones para su álbum en solitario Jack In The Box y la línea vocal, He Min V, Jenny Jung, Skook lanzó la canción Bad Decision con Benny Blanco y Snoop Dogg. Si bien la estructura de ingresos exacta de Spotify es difícil de confirmar, se estima que la plataforma paga a los artistas entre 33 centavos y 54 centavos por transmisión. El promedio generalmente se calcula como 4 centavos transmisión. Calculando ese promedio, echemos un vistazo a las cifras de cada uno de los nuevos lanzamientos de BTS. 1. Aún por venir. Según Spotify, la canción principal de Proof fue la más escuchada de las nuevas canciones del álbum, con un total de 129.120.003 reproducciones hasta la fecha. Yetsucom le ha generado a BTS alrededor de 516.480 dólares estadounidenses en ingresos. 2. Ejecutar BTS. Con 87.776.699 reproducciones hasta la fecha, esta canción ha generado ingresos para el grupo de alrededor de 351.107 dólares con 30 centavos. Para la juventud, esta pista de Proof ha alcanzado 46.587.210 reproducciones. Los artistas ganaron un estimado de 86 dólares con 349 centavos en ingresos por transmisión de la canción. 4. Cantante Nato. Si bien esta pista ya está en SoundCloud, fue solo este año que estuvo disponible en plataformas de transmisión paga. Hasta la fecha, la canción ha obtenido alrededor de 35.875.078 reproducciones, generando alrededor de 143.500 dólares en ingresos para el grupo. 5. Izquierda y derecha. Con un total de 162.122.626 reproducciones en este momento, esta canción le ha generado a los artistas aproximadamente 648.491 dólares en ingresos. 6. Sorpresa en la caja. El álbum en solitario de J.J. con 10 canciones ha obtenido 156.236.532 transmisiones totales. Por lo tanto, los ingresos estimados que ha obtenido hasta ahora a través de este álbum ascienden a 624.946 dólares estadounidenses. 7. Mala decisión. Hasta la fecha, esta canción ha recibido un total de 14.694.665 reproducciones en todo el mundo. Por lo tanto, los ingresos estimados que obtuvieron los artistas de la canción es de 58 dólares con 779 centavos. Estas cifras se basan en estimaciones y los ingresos de Spotify también varían según la región. Entonces, para todas las probabilidades, los números reales son un poco diferentes de los calculados arriba. Estas cifras se basan en estimaciones y los ingresos de Spotify también varían según la región. Estas cifras se basan en estimaciones y los ingresos de Spotify también varían según la región. Estas cifras se basan en estimaciones y los ingresos de Spotify también varían según la región.